Yo creo que una de las dos de Herida Talo son los más grandes con la chaca. ¿Está todo bien? Pará, me voy. ¿Ya estamos? Ya, uno, dos, tres. Hola, buenas. Hola. Somos los miembros de la Casa Ipsilo. Sí, los estamos invitando para que participen con toda su energía en esta cometida que se viene todo el año. ¿Qué haremos? Ese sería nuestro símbolo. Tendremos un escudo. Así es. Nuestro símbolo. Y vamos a crear nosotros mismos con los alumnos. Y vamos a ir sumando distintas actividades para generar distintos puntos para así obtener un gran premio a final de año. Y la actividad de este mes es... El desafío de este mes. Micro clases. ¿Qué consiste? Grabar la mayor cantidad de clases chiquitivas o de exposiciones, de lo que sea, de ese tipo, tanto de alumnos como de profesores. Tenemos que subirlas a la página, ¿me parece? Sí. Y eso nos va a dar puntos. Tenemos que dar la mayor cantidad posible de micro clases. Anexarlas con el eslogan, no, el hashtag, todos somos genios. Así es. Y los premios son bastante variados y también es una salida pedagógica muy entretenida de algún lugar de recreación. ¿Entretenida? Sí. No tanto pedagógico. Eso es mejor. Eso es mejor aún. Nos dejamos entonces, motivación para hacer las clases, clases cortitas, explicando alguna cosita que hayamos visto en clases, aunque valga la redundancia. De nuestro grupo. Ypsilon. Ypsilon. Yeah. Nos vemos. Allí va. Listo. Listo.